Para comentar y presentar la revista, esta tarde nos acompaña el doctor Alejandro Carlos Espinosa, profesor por oposición de Derecho Militar en la Facultad de Derecho de la OJAM. Es docente en el posgrado de dicha facultad en la Especialidad de Derecho Constitucional, así como profesor invitado en el posgrado de las Universidades Autónomas de Guerrero y Nuevo León. Cuenta con obra publicada sobre temas jurídicos, actualmente es director general del Grupo Criminogénesis, miembro del Consejo Editorial de la revista Humanitas y Militares, miembro de la revista Derecho Penal Mínimo, consultor jurídico en temas de derecho internacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y especialista en asuntos militares y de policía, además de miembro del número de la Academia Mexicana de Criminología. Maestro Genaro González Licea es abogado y politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro del Centro de Investigación y Docencias Económicas y doctorante en Ciencias Políticas en la UNAM. Ha impartido diversas conferencias y ha escrito diversos artículos en periódicos y revistas, entre ellas en la revista Compromiso del Poder Judicial de la Federación, en la revista del Instituto Federal de Defensoría Pública y en la revista del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. En cuanto a libros, ha publicado Aforismos, Sociedad, Política y Estado en un Marco Globalizador, ensayo sobre la reestructuración del Estado Mexicano, Estado, Seguridad Nacional y acceso a la información en México, entre otros. Recibió la medalla al mérito docente de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Actualmente es profesor del Instituto Federal de Defensoría Pública, tanto en la especialización en defensa penal como en la asesoría jurídica. Asimismo, labora en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando las sentencias que ésta emite, y es el responsable del programa de contradicciones de testes pendientes por resolver. Licenciado Juan José Salazar Hernández, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un ejemplo de la Universidad Nacional Autónoma de México,